Creo que es otro ciclo, esperemos que los resultados acompañen al técnico Valdivieso, él está con otro ímpetu como todo técnico nuevo, y bueno, queriendo inyectar nueva mística, que la gente que vista la camiseta del país realmente tenga orgullo de vestirla, como él mismo dice. Y bueno, espero que estas charlas motivacionales, el ir al colegio militar a cantar el himno, que es tan bello nuestro himno, entonces todo eso imbuya y al final sea algo positivo para los chicos que están en la selección. Sebastián lo que me cuenta, bueno, una gran cosa es que no le ha afectado la altura, la verdad que ha venido el resfrío de Italia, pero ya el resfrío casi ya no tiene nada, entonces día a día le está mejorando mucho más en la parte física, ayer ha ido a la cámara hiperbárica justamente para acelerar el proceso y que no le afecte absolutamente nada el tema de la altura, entonces el tema de fútbol se está desarrollando bien, ayer el técnico Valdivieso me decía que lo había felicitado, entonces, bueno, es un proceso, yo de papá, por supuesto, como mucha gente de la familia, queremos que Sebastián juegue, pero esto no depende ni de nosotros ni de Sebastián, solo depende del técnico y que Dios quiera que le dé su oportunidad. Si vemos los resultados con Uruguay, siempre ha sido una selección agresiva, donde los ahoguen, como en términos futbolísticos se utiliza, sobre todo en la altura, jugando rápido, con marca fuerte, porque el charrúa realmente es fuerte, entonces, al final, para que los resultados se den, ojalá que nuestros delanteros estén inspirados, el mediocampo también, y por supuesto la defensa haga su trabajo. Bueno, tenemos la elección de Ramallo, también es un punto positivo para él, obviamente, sin demerecer las cualidades que tiene Ramallo, ojalá que también vuelva a la selección, pero, dadas las circunstancias, va a tener mayor oportunidad, creo que es un jugador fuerte, rápido, y eso es lo que necesita, un jugador que tiene que tener habilidad para meter los goles. Seguramente, sin Suárez y Cavani, por supuesto, son dos delanteros de elite mundial, no nos olvidemos dónde, en qué equipos juegan, cómo están jugando en este momento, la actualidad que tiene el Barcelona, gracias a Suárez, es impresionante, entonces, creo que por ahí nos puede favorecer algo, pero Uruguay, el Uruguay tiene grandísimos jugadores, pero la verdad que los bolivianos no nos tenemos que acordar de Uruguay, tenemos que acordar de Bolivia, apoyarnos a la selección, y eso es lo importante, juegue quien juegue.